... Esta casa es una casa de... ...59 mil dólares... ...3 cuartos, dos baños... ...59 mil dólares, 3 cuartos, dos baños... ...garaje doble... ...piso de baldosa... ...una granada... ...esta es la pieza principal... ...con el baño... ...y este... ...la sala comedor... ...este el baño auxiliar... ...y las dos piezas... ...en la parte de atrás de la casa... ...aquí llevo las dos piezas... ...el baño auxiliar... ...y la otra pieza... ...son tres cuartos... ...dos baños... ...y una... ...y una biblioteca... ...esta casa... ...vale... ...59 mil dólares... ...ya me salió... ...239... ...440... ...4104... ...239... ...645... ...60... ...17... ... ...esta casa está en esquina... ...ay... ...y... 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 ...y...